Hubo varias inconsistencias en el juicio del preso político Lázaro Rivas Pérez, entre ellas dos policías desconocidos quienes fungieron como testigos, aseguró el doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo. Al momento de iniciar se dio un debate en que Fiscalía estaba en desacuerdo de que el suscrito representara a Lázaro Ernesto Rivas Pérez, quien por voluntad del preso político me había nominado, pero en vista de que la fuerza había decretado un abandono, el Ministerio Público pues insistía en que no asumiera ese cargo. En ese momento Lázaro Ernesto Rivas Pérez me nombró de viva voz y nombró al doctor José Antonio López para que fuera el abogado sustituto, sin embargo pues la autoridad judicial decidió arbitrariamente, a pesar de lo solicitado por el preso político, de nombrarme como abogado sustituto a un defensor público, situación que el Código Procesal Penal no contempla. Se evacuaron dos testigos, la juez ha mandado a traer por la fuerza pública a los supuestos testigos víctimas, quienes no han comparecido en dos ocasiones y de tal manera que ayer se incorporaron solo el testimonio del médico forense y del investigador del caso que ahora pues es un agente de tránsito. La continuidad del juicio se programó para este 13 de noviembre, dijo el abogado. Al respecto debe referirse que se tiene agendado a la próxima audiencia para el día 13 de noviembre a las 9 y 25 minutos de la mañana, donde el Tribunal de Jurado y el juez técnico evaluarán lo que son los delitos supuestos de lesiones graves y lo que corresponde a un supuesto robo agravado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.